hoy vamos a preparar un delicioso arroz aguado con hueso aquí tengo sartén ya con cinco tazas de agua voy a agregar el hueso que ya lo tengo previamente lavado son tres libras de hueso es espinazo de puerco el que estoy utilizando pero pueden utilizar pollo también pueden utilizar res es al gusto de ustedes o costillitas de puerco esto ustedes lo pueden preparar con lo que quieran agregué una cucharada de ajo fresco sal al gusto un cuarto de cebolla picada en trozos polvo de ajo al gusto pimienta negra al gusto orégano tapar y cocinar por 45 minutos a fuego lento estos son los ingredientes que voy a estar utilizando aquí estoy agregando el chile morrón chile dulce ya lo tengo previamente cortado un chayote cortado en trocitos una zanahoria cortada en trozos o rallada 4 tomates también cortados en trozos los ingredientes son opcionales lo que le quieran poner o le quieran quitar una taza de arroz arroz blanco el que estoy utilizando achiote un cubito de achiote lo disolví en un poquito de agua y se lo agregué para que tenga un color más llamativo el jugo de un limón un poquito o al gusto de caldo de costilla dos chiles serranos picadito es opcional se le gusta el picante hojas de menta o hierbabuena tapar y cocinar 15 minutos más después de ese tiempo este es el resultado lo vamos a servir le recomiendo que este guiso se come recién salidito no se puede dejar mucho tiempo porque el arroz estaría absorbiendo todo el juguito que ha quedado por eso es un arroz aguado espero que esta receta le guste bendiciones